Bien, vamos a comenzar este problema, como siempre, copiando los datos. Tenemos que partimos de un litro de disolución, conocemos el volumen, es un litro, de un ácido débil, esto va a ser muy importante, de un ácido débil AH, cuya concentración es 0,2 molar. O sea, tenemos una concentración inicial del ácido de 0,2 molar, con un grado de disociación, alfa, del 22%. Bien, la clave de este problema es precisamente esta, que es un ácido débil. Porque nos lo dice aquí, porque nos da el grado de disociación y porque nos pide la constante de acidez. ¿De acuerdo? Luego estamos hablando de un proceso reversible, de un proceso en equilibrio. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es una tabla que siempre hacemos en los problemas de equilibrio. Escribimos la reacción, tenemos un ácido débil, AH, disuelto, que en contacto con agua se comporta como un ácido y, por tanto, le va a transferir un protón al agua. Y como consecuencia de esto, se forma la base con jugada, A menos, y el catión hidróneo. Es importante que estamos hablando de un proceso reversible, de un equilibrio. Bien, y como siempre, escribimos aquí concentración inicial, concentración reaccionada y concentración en el equilibrio. La concentración inicial del ácido es 0,2 molar. La de disolvente no se considera, ya que su concentración no va a variar en el proceso. Y, al ser constante, se considera incluida dentro de la constante de equilibrio. Inicialmente, productos no hay, por tanto, 0 y 0. La concentración reaccionada la sabemos, ya que nos dice que el grado de disociación es del 22%. Por tanto, la concentración reaccionada va a ser igual al 22% de 0,2, o sea, 0,22 por 0,2, que esto da igual a 0,044 molar. Por tanto, 0,044 molar es lo que va a reaccionar de ácido. ¿Cuánto se va a formar de los productos? Pues como la reacción es 1 a 1, pues se van a formar los mismos moles. 0,044 y 0,044. ¿Cuánto nos va a quedar en equilibrio? Pues del ácido, la diferencia, 0,2 menos 0,044, que da 0,156 molar. Y de los productos, pues lo que se ha formado, 0,044 y 0,044. Pues ya estamos en disposición de responder a lo que se nos ha preguntado. En el apartado A se nos pide la constante de equilibrio y, como sabes, la K sub A, constante de este equilibrio, va a ser igual a la concentración de los productos, que la va a ser conjugada, por la del hidronio, partido por la del ácido, es decir, 0,044 por 0,044, es decir, 0,44 al cuadrado, partido por la de ácido, que es 0,156, y esto nos da un valor de 0,0124. Bien, en el apartado B se nos pide el pH. El pH, como sabes, es menos el logaritmo de la concentración de protones en disolución. En nuestro caso, la concentración de protones la tenemos aquí, que es 0,044, por tanto, esto es igual a menos el logaritmo de 0,044, lo que nos da un valor de 1,36. Bien, el apartado C es muy interesante, ya que va a aparecer en problemas posteriores cuestiones como esta. Nos pregunta si la base conjugada del ácido débil a H, o sea, a menos, sufre hidrólisis o no, y la clave la tenemos en esta flecha de retroceso, en el hecho de que este proceso es un proceso reversible. Bien, esto es muy importante. Vamos a ver en qué influye. Por el hecho de poder volver atrás, la base puede volver a convertirse en su ácido conjugado. ¿Cómo? Pues la base a menos, como base que es en presencia de agua, va a extraer un protón del agua hacia ella, y entonces va a formar de nuevo el ácido, su ácido conjugado, quedando OH menos, que es el resto del agua. Por tanto, la frase en la que indica que no sufre hidrólisis es falsa. ¿De acuerdo? Esta afirmación es falsa. Y ya os digo, la clave reside en el hecho de ser un proceso reversible. Esto no sucedería en el caso de un electrónido fuerte, de un ácido fuerte, como el caso, por ejemplo, del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, en presencia de agua, se disocia por completo, ya no es un proceso reversible, y produce cloruro, la base conjugada, más cationes hidróneo. Pero por el hecho de que esta flecha no tiene marcha atrás, es un proceso no reversible, este cloruro, la base conjugada del ácido clorhídrico, no tiene nada que hacer, no tiene reacción, no sufre hidrólisis. ¿De acuerdo? Pero en el caso de los débiles, sí que la sufre. ¡Gracias!